Para sus dirigidos, movimientos, trencitos en el área, la pelota que viene al primer palo, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Daldosivi! Vino al centro, el primer palo, anticipó Juan Romero, no la pudo despejar, Platense. Muy impreciso, yo creo que más allá del gol, Aldosivi entró con ese problema que todavía no se le puede sacar de encima, no se puede meter de lleno en el juego. Y a ver ahora, ¡Pelota para Tobárez! ¡Gol! Aldosivi, pero fue bueno el intento de recién. Le va a pegar Valentín Mancini, va a venir el centro al área, le va a pegar Mancini nomás, viene el centro. Pasado, ¡el arquer increíble! ¡Gol! ¡Gol! Es uno, inicialmente. Ramírez Kloster, que es delantero, mandarle a los cofesos y poteo. El centro al área, ¡ah! El que sacaba de cabeza era Romero, ya... Y por lo menos le mete presión a Boca, ¿eh? Sí, queda lejos, bueno, ahora queda seis puntos. Con Boca por jugar. Con Boca por jugar, obviamente. Hay goles también, hubo empate de talleres contra el Atlético de Tucumán. Para Luis Iconotti, entregando para Romero. Maneja la pelota, la saca central de conjunto de Mar del Plata. Replegó unos metros, a partir de haber conseguido la ventaja. Y ahora el que propone un poco más es el tiburón, pero sin llegar con claridad al área de Ferreira. A ver qué pasa con esto, la pelota la está manejando nuevamente Romero. ¡Juan Romero! A través no solamente del streaming en el canal de YouTube de La Liga, sino también a través del Facebook. Importantes premios. El pase viene para Roldán. De media vuelta, revolea Juan Romero hacia arriba. Charla con Ariel González. La maneja el tiburón. Llegamos al final. Domina con el pecho y siete por izquierda. En el área, pura potencia el chico. Pierde con Jiménez. Se le queda a Villalobos. Pedernera. Tocando ahora para Cuello. Ponía el cuerpo. El número 21, Brizuela. La maniobra de salida. Ritmo lento. Se le junta con Adrián. Mete el frotoso para Roldán. Domina a Mauricio. Muy bien que le hizo con el pecho solo. Ahora Roldán amaga por afuera. Lo corre por allá Romero. Va Roldán. Como por ejemplo lo teníamos a Diego Abid, que ya está demostrando. Está teniendo un muy buen primer tiempo. Aquí se viene Talleres, el centro hacia el área, a la cabeza. Juan Romero para cortar, pelota al córner. El pase atrás, mirá donde quedó el lateral. Estaba en zona ofensiva González. Cluster, que es uno de los jugadores que más llamó la atención a la gente de Bócaro. Otro día. El centro de Pedernera y el rechazo era de Romero. Antes de una ventana para ejecutarlos. Central Córdoba hizo las cinco modificaciones. Probable que... Vuelve a meter en el partido tras el descuento de Aldo Sibi. O sea, que no puede dar por sentado nada el Lobo. Y se viene Huracán y se mete al área nuevamente por la banda derecha Curruinca. Rebotaba la pelota en el hombre. Entra atrás como dice el manual. Sí. Sí, sí, sí. Y fíjate que hasta ahora Aldo Sibi, más allá de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que pudimos escuchar en las redes sociales. Es justamente de Juan Román Riquelme. Claro. Que no ha hablado, ¿no? De estos jóvenes. El primer vez va a jugar. Se juega atrás para Romero. Aquí. Romero lo va a presionar Pedernera. El pase por lo bajo. A bit. Intenta salir jugando también Aldo Sibi. Romero. Pase atrás para... Ingo Lotti. La selección... Siete que sigue comandando el mar, ¿no? Está Pablo Ingo. Exactamente. Muy bien. Sale Aldo Sibi desde el fondo con Juan Romero. Sigue el capitán. Lo encuentra a la derecha. No, hay que estar ahí en el campo de juego. Veremos si alguno puede aprovechar algún tiro de media distancia. Sí. Cuando les toque, por lo menos Aldo Sibi, porque incluso todavía no ha tenido chances. Si lo puede aprovechar en algún momento. La salida de Brite. El compañero técnico. Integra, creo, el banco de suplentes, por lo general. Del equipo de primera distancia. Claro, exactamente. Normalmente el artigo titular es el que está hoy en el banco, que es Lerena. Claro. Sebastián Lerena. Continúa González. Quería filtrar el pase. Es muy bueno. Se va Hidalgo. Terminaba cerrando. Atento. Romero. La saca por un costado. Sigue el juego entonces. Ataca Platense con Viveros. Pelota encortada para que vaya Agustín Alonso. Se mete con todo abajo. Juan Romero y gana esa pelota. Muy bien por el dos. Que engancha y pasa. Como si fuese un enganche. Mira vos. Linda pinchadita por arriba ahora. Para que devuelva de cabeza Julián Echeverria. Juega hacia la izquierda. Enzo Franco. Levanta la cabeza. Busca largo. No podía por ese sector Rodrigo Tencio. Formativos que dan una base importante de cara a la selección mayor. Y se busca más allá de los triunfos. Que obviamente a todos nos gusta ganar. Y sobre todo a aquellos que jugamos al fútbol. Sí. Ha tenido alguna más clarita. Así que el resultado está más que bien. Cuando el pase a la derecha es para Hidalgo. No podía Santiago. Vuelta prácticamente. Que le permite al Dosivi. Casi convertir el primer gol. En el bondi, en el tren. No sé. Donde sea que estén viajando. En la combi. Le dio espacio para tirarse. Y no me dio la sensación de que fue un tiro muy fuerte. Pero bueno. Vos tenés que estar ahí. La cancha está difícil. No le sale para Barberini. La tiene Vicente. Está solo. ¡Larco! Va Vicente. Corta justo. Romero se va. Modificaciones desde los bancos. Tanto por parte de Sergio Ramos en Barracas como Cristian Casas en Aldocibi. Hidalgo de cabeza. Sarza. Está. Corría Hidalgo. Intenta Juan Sarza. Perdía la pelota. Qué difícil. La pelota en la zona media. Acordate que te debo los bancos. En cualquier momento van a empezar a venirse las modificaciones. Sí señor. Ludueña no podía. Corre por aquella pelota. Baja Miche. Por eso parece estar inclinada la cancha. Es el que empieza a apretar talleres, el local. Aquí Balate. Cuarenta. Cuarenta casi. El tercero Romero. En el fútbol nada termina. Está el pitazo final, pero parecería ser que lo mejor, por lo menos en cuanto juega el cruz, ya pasó. Y que a los cinco. Vamos versus Alex Barrena. Vamos el globo. Veremos qué pasa. Vamos yo y vamos la liga profesional. Y se viene Huracán. El centro que va para Baja Meche. Al cor. Cuando está para Pérez. Lovelos. Pelotazo de Lovelos. Que ganaba de cabeza. Mirá Romero. Aldo Sibi. Te decía, muy ofensivo el cambio del tiburón. Va a dejar línea de cuatro. Lo sacó uno de sus centrales. Sumó un volante. Ofensivo. La presión es de Brites. La pelota al área. El despeje. Arriba. Rápido. Seguro. Apertura. Para. Fruto va a venir el centro. Como puede. Romero. El rebote le va cayendo. Categoría 2003. Lastra. Facundo de la Vega. Facundo. Justamente. El sábado. No te confundas. El sábado. A ver si te vas a River Camp mañana y no hay nadie. Tienes razón. Es el sábado. Perdón. Perdón. Acción de la LPF. Todos los partidos. Todos. Absolutamente todos los vivimos. En las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Por ahora Huracán le ganó. Pero fue una chance clarísima para el 2-1. Y se vienen a Talleres. Paredes. Ariel González. Ya se acomoda el capitán. Juan Romero. El cambio es a la izquierda. 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 El cambio es a la izquierda.